Suscríbete, activa la campana, somos el Penny Peniche TV, la Nuel AA y Arcángel en tiradera de nuevo y bueno, todo esto por el asunto del trap. Usted sabe que el trap es un género que de hecho este año, 2023, yo he dicho personalmente que es el año del trap. Quizás mucha gente dice ah, pero que el Dembow está bien metido, mucha gente podría decir que el reggaetón, el Tumpa Tumpa todavía tiene su esencia muy pegajosa y sí, ahí está por ejemplo Bad Bunny que aunque ha hecho algunos trap pero también le va bien con el Tumpa Tumpa. Igualmente hay que destacar que Daddy Yankee Daddy Yankee es otro artista que de hecho tiene un tema con Raúl Alejandro que está buenísimo y que está dando muy duro con el Tumpa Tumpa. Entonces Anuel dice que en un momento cuando los artistas urbanos estaban cantando reggaetón o reggaetóncito como él le dijo, Anuel estaba desde la cárcel grabando trap. ¿Qué sucede? Dos mil y tantos para atrás. Yo no sé si ustedes recuerdan a Mesías, que Mesías es un artista que cuando se pegó, se pegó en trap. No fue en otro género musical. Y entonces desde ese punto de vista hay que destacar que quien conectó e hizo reconocer que el trap es trap fue Mesías. En ese momento que cantó una canción, bueno fueron varios, todos casi, casi todos los temas que lanzó a Mesías en ese entonces, casi todos se pegaron. Y fueron a base de trap, que de hecho en ese entonces, aunque una música muy chula, muy pegajosa, que yo digo que se parece un poco al Doos, pero creo que que se llama esa música que es como acelerada, rápida, pero en ese tono de trap. Lo cierto es de que mucha gente no creyeron en ese momento, no creyeron. Y hay que entender que el reggaetón, la música urbana en general, tiene que evolucionar. Y yo creo que la evolución obligatoriamente tiene que ser por ahí. Entonces ese tablazo se lo mandó a Noel AA y a Arcángel. Ustedes saben que Arcángel es un artista que siempre ha estado de cerca de los artistas puertorriqueños y no solamente de Puerto Rico, sino también de República Dominicana. Y que es un tipo que no tiene aceite. Arcángel se ve que es un tipo que no tiene ningún tipo de aceite ni tiene ese endioseamiento. O sea, decir que yo soy el Dios, que yo soy la. Y ahí viene entonces el problema, el conflicto entre estos dos artistas puertorriqueños y que de hecho son dos artistas tope y que son artistas muy buenos. Yo creo que deberían ponerse de acuerdo. Vengo a decirles de que en definitiva, la música humana tiene que crecer juntos con todos. Aquí en República Dominicana yo creo que a quien más le ha convenido el Trump es a Menazi, el cual el nene ha sido muy duro. Siempre le ha pegado bien esa línea. Hablando y sacando plato aparte a Mesías, que aquí en el país Mesías fue el que dio durísimo con eso. De hecho, a Noel no debía hablar así porque se recuerda que en el tema de la ocasión, quiero que se repita la ocasión, fue un rap que sonó duro y que sonó súper explosivo. Yo creo que a Noel se montó en ella y yo. Yo creo. Déjame ver. Yo voy a buscar aquí. Ella y yo. Yo creo que ahí fue que a Noel se montó en una canción trap que también sonó muchísimo. Fue en ese tiempo de la ocasión. Ella y yo. Déjame ver. Pepe Quintana, ella y yo. A Noel doble A, Tempo, A, O, Mighty, Brian Myers, ahí estuvieron ellos. Eso fue hace seis años. Ya hacen seis años de esa canción. Como le estoy diciendo. Es decir, eso fue en el 2016. Entonces, Mesías. Yo voy a buscar a Mesías. A Mesías. Y le voy a decir que. Déjame ver por aquí. Mesías tuvo. Déjame ver a Mesías por acá. Hace seis años. Bien de todo. Estuvo el tema de Mesías. Que lo metió en trap durísimo. Déjame ver qué más hay por aquí. Déjame ver, déjame ver. Fueron muchos temas que pegó Mesías. Entonces, la ocasión. Vamos a ver la ocasión. Que ahí es que está Arcángel. La ocasión. Hace seis años. Ahí está también a Noel y está Arcángel. O sea que ellos han participado en trap, señores. En trap. Eso hace seis años también. Entonces, estos dos artistas. Que de hecho pegan buenísimo. Anuel tiene el tema, el nene. Se llama así, el nene. El tema más reciente. Uno de los más recientes. Ya no es la hora. Que es en trap. Y está buenísimo. Y Arcángel sacó una canción en trap. Que es dedicada a su hermano, Justin. Que es otro tema que está buenísimo. Y a ellos le pega muy bien eso. Yo, en mi pensar. Creo que los demboceros. Como los puertorriqueños. Han cogido lucha. Y que de hecho, no tanta. Porque hay algunos que le han atinado al dembow. Sí, yo sé. Que los demboceros. Los dominicanos. No todos caen bien en trap. Entonces, vamos a darle seguimiento a la guerra. Suscríbete. Activa la campana. Somos el Penny Pennyche TV. Nos vemos en un próximo video.